Muy buenas tardes, aquí estamos otra vez, otra tarde de Dark Souls. Ya terminamos la zona de Nuevo Londo, acabamos con los Cuatro Reyes, que la verdad es que para mí fue el capítulo más caótico de todos los que he vivido hasta ahora. Y ahora vamos a la zona de Izaliz hacia el hecho del caos. Vamos a ver si logramos superar esta zona hoy. Es una zona en la que, bueno, cuando ya había bien jugar, sé que hay como tres, o sea, hay el gran jefe y luego hay como dos antes. Y bueno, pues vamos a ir hacia allá. Bueno, a ver si sé dónde es más o menos. Vale, casi me mato ya. Empezamos bien. Haremos de ir hacia ahí abajo. Ahora, después de matar a... ¿Os acordáis que destruimos a ese boss que había que darle cinco puñetazos? Y entonces hizo que bajara la lava. Y ahora lo que tenemos que hacer es ir hacia allí. Para ir, hay dos caminos, creo. Ese de allí está lleno de enemigos y ese de ahí que hay demonios de Aries. La verdad es que no sé cuál de... de las dos zonas sería peor. Pero yo creo que voy a usar la del demonio de Aries, que al final me voy a guiar un poco por lo que ya había bien jugar. Así que voy a... Voy a ir por esa zona. Esto no me mata, ¿no? Supongo. Ahí hay algo que brilla. Bueno, justo es donde tenemos que ir. Así que vamos a ver si nos lo pasamos. Aquí hay un arma. Y aquí hay el primer enemigo. Ya me ha visto, tío. Es que no... Volvamos. Vale, bastante daño ya. Uy, cuidado, cuidado, cuidado. Que nos pongamos nerviosos. Que... Hay un montón. Hay un montón aquí. Machete demoníaco. Hay bastantes demonios de Aries aquí, que recordáis que es uno de los jefes, ¿no? De los primeros que nos encontramos, que está muy cheto. Es un jodido. Y ahora aquí hay como muchos, como ellos, como él, pero que realmente son más... No son tan fuertes. Pero que hay como muchos. Pusieron muchos, tío. Y no sé por qué, la verdad. Sé que por aquí hay más de ellos. También sé que se puede hacer una cosilla para no encontrártelos. Y de hecho es lo que voy a hacer, ¿eh? Me avisa aquí cuántos hay. Uno, dos, tres, cuatro, pero... Dejo caer aquí. Y fijaros. Fijaros lo que hay aquí. Voy a curar. Hay una hoguera, ¿eh? ¿Lo veis? Voy a por él. Creo que voy así. Voy a ir esquivándolo un poco. Bueno. No, mala. Ya está muerto. Y tenemos hoguera. Y me ha ahorrado todos esos tíos que había en esa zona. Creo que Biel también lo hizo. También es verdad que cuando me he tirado, lo he calculado muy bien. Vale. Como aquí sé que ahora ya se viene en jefe por aquí. Lo que sí voy a hacer va a ser... Subir la 10 aquí, porque... Supongo que voy a morir. Me imagino que como voy sobrado de humanidades, la verdad. Voy a... Ay, coño. Aquí. Mira, voy a pillar dos. Y ahora, volvamos hueco. Y avivaremos la hoguera, porque aquí ya se vienen jefes. Se viene uno que... Bueno, ya veréis que... Es otra vez más un demonio de esos, como el primero que te encuentras en el refugio. En el tutorial. Y luego que te encuentres... Cuando vuelves a ir, hay otro abajo. Pues aquí hay otro más. Otro más. Por si no fueran suficientes. Así que nada. Bueno. Oye, este atajo es buenísimo, porque al final he visto que solo me he enfrentado, de momento, a un enemigo en esta zona. Vale, mira. Estos... No son difíciles. Mira, con un golpe me los cargo. No son nada difíciles, pero hay que ir con cuidado. Que tiran fuego, ¿vale? Y ahí sí que hay un enemigo importante. Aguera con estos. Es que de un golpe me los cargo. O sea, esto va a ser genial. Bien, aquí hay otro. Voy a esperar que suba, porque no me interesa pelear con ese tío solo, ¿sabes? Ahí está. No me falta ni marcarlo, si os fijáis. Es que sé que por aquí hay más bichos. Y ahí hay otro tío. A ver, vamos a hacer una cosa. A ver, voy a darle. Ahí, ahí. Que venga aquí. Y aquí lo tengo genial. Tengo genial, si no me da, ¿eh? ¡Uuuh! Me curro en tu cara. ¡Guau! Tío, que hostias, pega, ¿vale? ¡Uuuh! ¡Qué hostias, pega, el amigo! Ahora sí, cabrón. ¡Vamos! Bien, estos no sé si vuelven a aparecer, ¿eh? No tengo ni idea. Hay otro demonio de aries y ahí hay otro bicho de estos, tío. A ver, si tengo suerte, conseguirá que no me miera. Que no lo sé. Voy a intentar pillarlo por aquí a este. Toma ya. Te vi, te vi la idea, chaval. Otro más. ¡Guau! Otro más. Bien. Que eliminaos. No sé si estos vuelven a reaparecer. Mira, ya hay otro. Voy a pasar de él, vamos. No lo sabéis, suficiente. Vale. Y ahí hay un demonio de aries. Ya, tío, pero para allá, hostias, pegan, ¿no? Paso, paso. Cuidado. Bien. Ahí hay otro. Ahí hay otro. Ah, bueno. No me lo he cargado. Bien, pasa nada. Vale. Mira. Que bien eso, que, tío. ¡Hala, chaval! Vale. Muerto. Otro más. Y aquí hay algo. No sé qué es. Vale. Pues seguimos. Muy bien. Ahora sí. Y aquí está el boss, ya, creo. Bueno. Vamos a ver si hay suerte. Porque ya os digo, es un jefe que ya lo conocemos. Más o menos, sus ataques son similares todos. Aunque este, pues... Aunque este, pues... Baje. Baje. Vale. Bien, vamos a curarnos. ¡Wow! Pero este... No sé dónde estoy. Que no puedo. No, pero... La cámara, tío. La cámara. ¿Qué ha pasado? Vamos a ir otra vez. Venga. No hay problema. ¡Oh! Lo me ha dado. Venga. Lo llevas. Desgraciado. Vale, ahora. Vamos corriendo. Piar. Voy a pillar mis... ¡No! Qué jodilipuera soy. No por pillarla. Me curo. Bueno. ¿Vale? Espero un poco. Tiene mucho rango, tío. Tiene mucho rango la hacha. ¿Vale? Tranquilamente. Me va bien que me pille aquí en medio. Lo estaba haciendo bien. Cuidado. Vale, vale. Vale. Bien. Me cago en su puta madre. Vale, vale. Vamos bien. Vamos bien. ¡Oh! No te creo. ¡No! ¿Pero qué dices, tío? Ya estoy muerto. Otra vez. Nada. Imposible, tío. Me los ha tirado 20 veces, tío. No. ¡Salt, sal! Joder, puta, eh, tío. Cura, es igual. Igual, es igual, va. Vale, genial Me cago Sal 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 Vale, vale Ahí está aquí el tío No Ahora, ahora, júrate Júrate Toco de aire Venga Que miedo, eh, cuando hace eso No, este no Este no, este no, este no, tío Este no, por Me lo hagas Hijo de la gran puta, eh Vale Cúrate Vale, me ha pillado Me ha pillado Me curo tranquilamente ¡No! Cúrate, cúrate Venga, pues tu puta Venga, tío Tío, tío, tío Bien el puerco vale esta es tan injusta prefiero curarme me ha ido bien le estoy dando a dos manos estos que no necesitaba lo he malgastado de los nervios me va a dar me pega el puto hachazo es que me equivoco tengo que ir detrás ahí ahí, ahí también me da curate, curate me salió mal, gilipollas voy a acabar con él no 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 te creo vamos cabrón madre de dios muérete muérete fatalizador cago en tu padre desgraciado muérete ya y todo por 20.000 almas de mierda bueno espérate que aún me va a matar estos ahora que es esto tío ah vale vamos a hacer lo mismo madre de dios que injusto el jefe tío o sea que dos veces que lo tenía macho te pega unas hostias que no veas y es que la explosión te da en todos lados ni dándole por delante ni por detrás voy a hacer lo mismo voy a poner la hoguera aquí ya todas a 10 porque ya no sé lo que me viene y me voy a subir de nivel ah no 21 tengo que tomar un alma una voy a subir yo creo que con una tengo de las pequeñitas creo que sí creo que sí vale pues vamos a uno más de vitalidad que es que voy flojillo de vitalidad vale ahora anulamos hueco hay coño que avivamos vale ahora viene un jefe que viene otro seguido si no me equivoco que es yo creo que es súper caótico vale por lo que yo vi en su momento la verdad es que era muy caótico porque hay muy poco espacio y está en medio de la lava y en este sí que voy a volver a utilizar creo que armadura de Hubble ¿por qué? porque es tan grande en un espacio tan reducido que lo mejor es que al menos poder tanquear todo lo que pueda con ese así que y yo creo que sale aquí ya es un chico además tienes que buscar un huequecillo donde haya un poquito de terreno en donde hay un poco de terreno un poquito más ancho que el resto y es lo que voy a hacer así que es verdad que al menos para hasta que llegue ahí no me lo pondré la armadura voy primero a probar una vez a ver qué tal ¿por qué? porque tengo que cruzar por la lava si no me equivoco al menos en un primer sitio sí y este boss que de hecho se ve al principio del juego está por ahí colgado cucaracha esta es importantísimo derrotarla bueno es necesario además para seguir porque te da un anillo que te servirá para me servirá vaya para cruzar la lava vale entonces yo voy aquí a usar lo que hizo Biel en el sentido de el sitio donde voy a pelear con él vale voy a elegir el mismo que utilizó Biel que es por aquí fijaros la de la debida que quita suelo pasar pues creo que me he equivocado pues si tengo que llegar ahí no sé cómo tengo que llegar ahí sin morir además a ver si puedo cruzar la lava y que si me da una hostia si me arrea una hostia ya lo más fácil posible bien bien no, no, bien ni tan mal vale importante es que vale me lo he podido he podido estoy donde quería y ahora sí titanita grande vale pues lo espero aquí lo espero aquí venga ven hijo quiero que venga quiero que se acerque a la tierra porque es el único sitio un poco ancho que hay en el juego olo wow pues ni jaben ni pollas aquí de esta manera venga va intento llegar antes aquí antes aquí es de que venga él vale vale estoy ahí no sé si me quedaba algo aquí no porque de hecho no tendría que quedarme nada aunque también puede ser que venga va pero curate hijo puta mierda no eso no lo quería eso no lo quería yo cuérdate cuérdate me tiene vale pero que que pollas no veo nada ay ay dale dale como si no hubiera mañana coño vale aquí he cago no se me voy a meñar tío va va muere muere no nos va a matar tío es la última va toma toma por culo hombre tu casa coño pesado ala otro era la única manera ya habéis visto es caótico se pone delante de la pantalla no se ve nada no puedes moverte no ves ni al enemigo es que te puede ver los dos voces de este nivel que acabo de hacer están son enormes en un sitio súper reducido si el primero del demonio ya era reducido lo de este ya no tiene nombre tío vale en teoría me ha dado ahora ya me puedo poner otra vez mis cosas normales vestido de ir por casa la verdad es que esta armadura me ha salvado el culo en este juego a ver si estas puedo tío a mirarlo ahora no tío por nada estoy en el límite siempre con los guantes y con todo tío ahora sí vale entonces a ver para poder cruzar la lava ahora me han dado este anillo que me tengo que quitar este y a ver dónde está este es el calcinado naranja vale este lo que hace es que puedas pasar por la lava sin morir que yo pensé que aquí me dejaría una hoguera o algo ¿no? obviamente porque es que veis te quita vida pero no tanta te quita vida pero no tanta intento que que no me quite me queda un estus y creo que es por ahí no la entra si esto no es no es esto a ver voy a tomármela y venga como si no hubiera un mañana tío no no pensaba que he bajado más rápido pero bueno al menos este te permite como os digo ir por la lava mirate me he quedado he hecho muy bien de poner 10 estus porque mira otra hoguera que me además puedo subir de nivel y subiré uno de fuerza y me subiré otro de vitalidad creo que sí voy a subir primero esto bien y preparar el equipo y a ver anulamos sé que es tedioso este momento este trozo necesario bien vale y ahora como tengo el anillo vale pues puedo ir por puedo ir por la lava sin que me mate básicamente vale lo que pasa es que no voy tan rápido porque como me me he quitado no puedo rodar rápido es por aquí por aquí y creo que es por aquí estoy ahora jugando ya un poco de cabeza porque que me había bien jugar estos bichos cuidado con ellos sé que es un poco laberíntico esto vale alma de valiente caballero puedo subirme aquí qué cabrones tío bueno aún tengo bastante vida estos bichos es que tengo que ir para allí no sé yo si he hecho bien de pillar esto sin curarme guau 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 de ahora sí vale guau guau es por ahí me he desgraciado me he desgraciado es que es que es que increíble tío increíble increíble era este bueno yo he pillado las las almas que había perdido o sea que ni tan mal vale ahora por aquí ¿no? sí parece que sí vale y si no me equivoco había una hoguera escondida escondida en esta zona creo que es aquí abajo tío olo cabrones que gracia ¿no? ojo muérete cerdo me suena que era por aquí que había una pared secreta o algo ¿veis? sí señor vale 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 genial otra más otra más y creo que es la última de hecho en esta zona así que vamos a hacer lo mismo otra vez un solo tengo dos o sea que la puedo avivar directamente vale y la avivamos genial creo que ahora el camino es por aquí me parece que el camino es por aquí creo que había una zona que te metías dentro mira es por aquí por este agujero creo si realmente no lo sabes ha de ser jodidísimo encontrarlo y no lo conoces claro bien yo creo que aquí ya ya no habrá más lava creo que no creo que no creo que ya no hay más lava aquí así que ya me puedo quitar este anillo de momento al menos de momento siempre que me maten pues tendré que volver a pillarlo pero aquí y esto sí que ya es otra historia es más rápido no porque le doy a veces el botoncito tío un poco tonto yo a ver por aquí por aquí por aquí aquí hay un montón de estos creo no una trampa bien a ver si hago por aquí no sé si da una mano con estos pero al final no voy a parar tampoco con el escudo el subfuego así que estaba aquí el cabrón se iba a hacer la emboscada por no marcarlo me ha pasado mira otro ala muérete tío esta zona es como que está llena de estos enemigos tío es como que se quedaron sin ideas o algo en esta zona o que porque no he visto tantos bichos iguales en ninguna zona del juego y ya empiezas con lo del demonio de Aries perdón la zona esa con el demonio de Aries que hay como 20 aquí mira aquí hay más ala me están buscando tíos voy a rodear oh que injusto venga hombre vamos un poco injusto no sé no sé si habrá más de estos tío o que mira aquí hay más como que marcaros uff ahí hay algo aquí también la verdad es que se les oye venga otra alma real body aquí hay una planta uy a ver se ha quedado pegado esto que es ay dios me la lía bueno bueno uff que es esto tío es el calamardo este uy lo que hay por aquí dios mío dios mío dios mío hoguera es como que no no ahí hay alguien invasión invasión obtener poder poder restante del espíritu oscuro bueno mi humanidad que bueno aquí hay algo no es tan difícil este enemigo si le rodeas hay algo hay algo aquí vale dote de fuego del caos ok me ha dejado me ha dejado algo no lo había visto catadita aquí está el boss pues ya aquí está el boss ya hostio espérate es que sé que había algo más que me interesa pillar antes de ir al boss mira por aquí por aquí que está guau míralos míralos se ha quedado bugueado ahí el tonto el nardo pasa amigo te has quedado ahí enganchado o qué no bueno oye ni tan mal el día de momento por aquí hay más desgraciados espérate déjame acabar con estos pero sorpresitas sabes a dos manos te los carga rápido otro más venga creo que están todos creo que están todos hostia que tengo 42.000 almas oh dios no no pues tengo que volver atrás con 42.000 venga hombre que me subo de nivel que me subo de nivel locos no 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 pues voy un momento atrás la puta se toma pero es que no me la juego que tengo que hacer el boss y si no sé que me destrozará ese boss vamos ahora sí a fuerza y haré otro más aguante ahora sí que subo aguante 24.300 creo como tengo tantas bien genial lo he clavado casi perfecto tubo de nivel de aguante genial y nos vamos al jefe ahora sí no 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 nos vamos al jefe no nos vamos al jefe que quiero hacer otra cosa amigos antes de ir al jefe de que de que hay algo interesante vale pasa que hay un demonio de estos de Tazmania de estos pero que he de pasar voy a pasar de él porque se ve que está chetísimo vale entonces lo que voy a hacer es intentar esquivarle pasando porro porro mirando aquí vale no viene genial mira ahí está ya ha pasado el rayo aquí hay un amigo y titanita titilante vale lo que yo sé es que en esta zona veis ese bicho de ahí en la puerta que tiene eso rojo pues ese es hay que matarlo porque esperate ahí está queda algo gusano de luz solar que es el casco para ir a la zona de cuando vayas a las catacumbas la zona esa de los gigantes que es todo oscuro con ese te lo pones y y hace luz no tienes que ir con el farol con lo cual siempre tienes luz vale a ver creo que debe estar por aquí míralo aquí está gusano de luz solar que estés lo tengo qué bien qué bien esto me hace muy feliz porque esa zona sé que bien lo pasó muy mal porque es muy oscuro y claro cuando vas con el farol no puedes no puedes si le das con la espada la luz se va ¿sabes? a ver voy a intentar que no me dé escúchame loco titanito paso de ti si paso de ti amigo bien ahora sí pues ahora sí de verdad qué pesadilla tío hola y adiós ya está esto es lo que yo quería ya estamos ya tenía ya tengo todo lo que quería ahora sí ahora sí que me voy a por el boss venga pues bueno jefe puzzle jefe que tiene como tres fases hay que hacerle daño en tres sitios diferentes y bueno pues allá vamos la primera fase es como la más sencilla ¿vale? porque porque es la que da más tiempo de hacer algo y luego no sé las veces que voy a morir aquí porque es un poco tener suerte sé que hay que ir por aquí lo más por el lado posible y voy por aquí creo ahí está o no ahí está ahí está hay que romper estas como estos núcleos pero cada vez que lo rompes claro se tiene más libertad de movimiento él ¿vale? entonces tengo una mano tiene una mano ya liberada pero queda otra y luego queda el núcleo con lo cual mucha pereza porque además se ve que tiene una pega unas hostias que no veas tiene unas hostias que no veas pero lo que pasa que aquí también has de ser un poco rápido o sea es que claro tiene queda el suelo además se va a ir rompiendo ahí estamos ¿ves? a ver también os digo pero bueno lo bueno es eso que ese brazo ya no tengo que ir ya me tengo que ir directo para el otro lado empezar a la destrucción y venga a ver y no intentar no caerme también que claro son mil cosas vale bien ¿qué dice tío? lo más deprisa que pueda no sé es que no tengo ni idea este jefe sí que es tan random que no tiene ningún sentido no tiene ningún sentido para mí bueno pero vamos a morir las veces que haga falta ¿no? a ver por aquí perdóname mira que mira que me sabía yo que esta zona iba a ser bonita 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 no lo siguiente y la de la caída esta que pesado bueno a ver dadme ver a ver que 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 no sé ni lo que hace tío bueno 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 venga vamos es que con dos hostias te destroza tío es increíble no tiene sentido alguno esto ninguno va vamos he llegado ya hijo de puta me van a matar ahora me da igual pero ya son dos dos zonas hechas ya dos zonas hechas ya vale ahora mejorad tranquilo el mundo ¿eh? vamos ahí ahí jugándomela espérate 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 vamos ojo me es desgraciado se puede haber hecho otra cosa que es un poco que es trampa y que tampoco quería hacerlo no quiero hacerlo vaya es cada vez que rompes una fase que ya no vuelven a aparecer cuando la has roto sales del juego vives a entrar y apareces justo en la puerta de entrada y no pierdes la vida intentando ir ahora vamos a ver ya me queda la parte central y a ver como cojones llego ahí ahora ¿sabes? bueno me van a hacer el bukaque de mi vida es que no te dejan moverte no tengo ese río ya es que me tiro yo esperarme vale vale venga ¡vamos! te tengo ¡vamos! se acabó el madre señor se acabó una hoguera gracias a dios la hoguera está encendida descanso en la hoguera lo hemos conseguido joder subimos de nivel por supuesto estamos ya a 40 subimos vitalidad y el aguante a 29 venga hemos subido todo un poco más nos vamos de aquí por fin y el aguante que es ¡Gracias! 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 Well, aroiski, you seem to be doing all right me. No te pierdas, no te pierdas. reto superado 91 muertes ya cada cada directo vamos a más muertes correcto pero nada ha valido la pena y nos vemos muy pronto en el siguiente episodio a ver hacia dónde vamos ya lo veremos adiós